Hola Libra, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 11 de diciembre de 2017 y te surgen ideas novedosas, tal vez algo atrevidas a la hora del amor. Déjate llevar por ellas pues tu pareja se sentirá agradablemente sorprendida o sorprendido según el caso. Pero cuídate de las situaciones confusas porque la coquetería podría interpretarse erróneamente y causar desavenencias si tienes una relación estable en estos momentos. Recuerda que aún tienes el retorno de Saturno por un signo conflictivo y ese movimiento funciona como una advertencia, no te excedas en lo que hagas y evitarás dificultades. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo para el día de hoy. En la salud es probable que debido a los movimientos astrales de este lunes tengas algún tipo de desequilibrio energético provocado por una combinación poco afortunada, exceso de preocupaciones y alimentación precipitada. En el trabajo tal vez estés demasiado ocupado o ocupada con ciertos proyectos en el trabajo que te alejen de tus inquietudes personales. Llegó el momento de poner en orden todas tus cosas. Te puedes sentir dividido o dividida emocionalmente entre tu vida profesional y la personal. Deberás decidir qué manera es la más adecuada para equilibrarte precisamente para que no existan carencias en ningún ámbito de tu vida. Y ahora, en el amor, tiendes a dar más energía que la recibida y hoy podrías sentirte drenado emocionalmente e incluso utilizado o manipulado en tu vida amorosa. Explórate a ti mismo y trata de ir eliminando todo aquello que te desgasta y no te conduce a nada productivo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho haciendo clic en el botón de suscribir. Además, no olvides que ya tienes a tu disposición tu horóscopo semanal. Te dejo el link del otro canal en la descripción de este vídeo. ¡Hasta mañana Libra! ¡Disfruta de tu día!